¿Y por qué fue que fulanito dio la galleta? Es la pregunta, ya que ya Pinkett Smith desvela que lleva siete años separada de Will Smith, Villanueva. Ay, 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 esta pareja sí es complicada. Ya la Pinkett Smith dio a conocer a través de una entrevista para la NBC, NBC News, la verdad sobre su relación con Will Smith. Dijo que ella y Will han estado separados desde el 2016, casi 20 años después de haber contraído matrimonio. Recordemos que este incidente en los Oscars, me parece, fue entre 2021 y 2020, 2021 y 2022. Y nos preguntamos por qué entonces le dio la galleta Will a Chris Rock si estaban separados. Entonces, desde 2016, o sea, tenían cinco años separados, Chris Rock hace chistes sobre Jada Parker, Will Smith entiende que esos chistes son malos, son ofensivos, él responde de forma agresiva con esa galleta fuertemente que se escuchó hasta en Argentina. Entonces, de tan fuerte que fue, entonces, ¿qué pasa ahí en esa familia? No, no, un respeto. Eso voy. O sea, que Will Smith se ha destacado por ser una persona muy respetuosa y caballosa. Puede ser de que hayan puesto fin a su relación consensuada, de ya no nos comprendemos, pero te tengo tu respeto, y que tú termines bien con una persona, y más ellos que son famosos, van a encontrar en muchísimos eventos, y que tú hayas terminado con esa persona bien, se te hagan un respeto, y que tú hayas con una persona, más ellos que compartieron gran parte de su vida, tenían hijos juntos, entonces que tú hayas con una persona que lo ofenda de tal manera. O sea, en su mente, su acción fue esa, darle su galleta, uno, por faltar el respeto a que fue una persona quien fue su esposa, y que respeta mucho, y también que es la madre de sus hijos, y que sus hijos también, yo creo que su reacción hubiera sido la misma, de esa manera. Las fotos que vemos ahí, vamos a ver si la producción la puede poner, algunas de esas fotos fueron en la alfombra roja, o dorada, de los Oscars de ese año, de 2021-22, no me acuerdo cuándo fue, ya fue hace tanto, y después, ahí lo vemos con, ah no, esos fueron los globos de oro, ahí está, ahí está en la alfombra roja de los premios, de los premios Oscar, y estaban separados, pero fueron juntos para allá. Sí, porque que hay, por ejemplo, este hombre, el esposo de J-Lo, que era ex de ella, Ajá, él todavía lleva una relación muy, muy estrecha con su ex pareja, que ella también es actriz, ajá, que ella es actriz, y tienen una gran cantidad de hijos que tuvieron, entonces, ellos en eventos así de Hollywood, ellos van juntos, o sea, van juntos, o lo invitan juntos por eso, y le tienen su respeto. A mí no me hable de eso. Terminamos, usted y yo somos enemigos. No, pero si terminan en buenos términos. No, no. ¿Cómo que enemigos? No, no, no. No, a mí no me hable de eso. Usted terminó conmigo, usted me dejó a mí, dando gritos. No, dando gritos así para el hijo consensual. Que no, Camila. No me hable de eso, terminamos, no me hable. Usted no existe para mí. ¿Por qué no? No, porque no... Ya eso cortó ahí mismo. Y yo voy a tener que, ¿cómo vamos? ¿Y que vamos a desayunar? No, tampoco. ¿Y que vamos a comer? No, vamos a comer, tío, fulano, tú de verdad. Pues dile al marido tuyo, que tú vas a salir conmigo, que vamos a comer. No, pero yo tiene ningún... No estoy preparado para eso, mentalmente. Ah, bueno. Atención, codopsis. Olvídese. No, no me mandes para psicólogo. No, yo no afecto a nadie con eso. Ay, a mí que codopsis esto. No, yo no afecto a nadie con eso. Sí, usted tiene que respetar mi opinión, eh, Villalón. No mandarme para un psicólogo, Fri, claro. Sí, Fri. Hola, a Dios. ¿Cómo es? ¿Quién tiene su punto de vista? Yo termino con una persona, por el que oye razón, ya. No tengo que buscarle a más. Si hay hijos, no hay hijos, no tengo que ver con... Yo cumplo con los muchachos. Con los hijos. No tengo que tener ningún tipo de comunicación. Villalón, puso mala. Y la tarjeta es seguro. Pásenla. Ya. Yo resuelvo. Vaya ese día ahí. Ya, yo soy así. Porque se terminó algo. Se terminó. Por todo. Ya. Igual que la amistad. Según ustedes, yo somos enemigos. No me venga a decir que después, porque no va a ser lo mismo Villalona. No va a ser lo mismo. Por ejemplo, dos personas, es muy difícil que se dejen. O sea, que estén los dos de acuerdo en este mundo. Que estén los dos de acuerdo. Y que fulano no se quiere, que se dejan. Siempre hay uno que tiene un sentimiento. Siempre hay uno que está doblío. Y si siguen eso, va alimentando más el amor. Ah, no, ella me habla. Nosotros vamos a volver a la semana que viene. Aunque le digan que no. Entonces, yo para evitar eso, es mejor que no hablemos. Y ya. Entonces, ¿por qué entonces, si estaban separados, íbamos a decir que ellos no hicieron lo que tú haces? O lo que tú harías. Porque son personas millonarias que andando juntos pueden lograr cualquier marca publicitaria, cualquier película. Ellos andando juntos no pueden ser enemigos. Ellos. Ya. Porque tienen demasiados millones. ¿Tú entiendes? Ellos dos juntos hasta para esa foto de una portada. Mira, nosotros tomamos la revista fulano. Queremos que usted pose para nosotros. Firmen un contrato ahí. Ellos van a decir que no. No, ellos y yo somos, estamos dejados. No. Además, la cultura de ellos es diferente. Claro. Claro, ahí sí, sí. La cultura oscura, morena, de William Smith y de ella, son personas que se dejan ahorita, pueden estar con un primo, o con otro del mismo coro. ¿Tú entiendes? De la misma, de la misma élite. Sí, sí. Porque son personas que sean diferentes de tantos millones que él tiene. ¿Por qué otro que hay pobre de la hambre? ¿Por qué no tiene cuarto para comer? Porque yo no, 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 no me da hambre. Es verdad. Eso es así. Eso es así.